Y, Constanza, ¿cómo cuidas tú a tus mascotas en esta época del año? En la época de verano, vas a preocuparse de la hidratación, de que no les den golpe de calor, pero sobre todo yo creo que hay que tener ojo a aquellos que viajan con sus mascotas. De hecho, tengo una amiga que en estos momentos lleva a su mandarina, a Mandy, a su chiquitita que no pesa ni 500 gramos, yo creo, una cosita así, va viajando. Así que vamos aquí con lápiz y papel para tener datos y entregarlo, obviamente, a todas y a todos quienes quizás este fin de semana de Navidad se van a alguna otra parte, algún viaje de más de ciertas horas, que hay que tener consideraciones a Alan Labra, doctor médico veterinario acá de Veterinaria UDEC. Doc, un gusto como siempre. Gracias por la invitación, Constanza. Sí, un placer que pueda acompañarnos porque, como bien dice Connie, son muchos los animalitos que viajan y que debemos prepararlos de buena manera para justamente este desafío de viajar tantos kilómetros, de estar en un entorno probablemente que es desconocido. ¿Cuál es la importancia, por ejemplo, de los chequeos médicos? Bien, antes de iniciar un viaje que puede ser de horas con autos que no necesariamente pueden tener aire acondicionado, recordar que la mascota que pasó el chequeo médico y tiene el óptimo para viajar sin alteraciones, sin necesidades de alguna situación que cause hospitalización o exámenes, va a necesitar una jaula de transporte. La ley es clara. Sí. Todas las mascotas, por muy bonitas que se ven en la ventana asomadas, son un riesgo ante una situación de un frenado por una emergencia, una situación... Hasta la moto que puede pasar por al lado. Imponderables. Entonces, tenemos primero que presentar la jaula de transporte de nuestra mascota, que se hagan amigas, que sepa que puede disfrutar de un viaje con algo de rico, hay que engañarlas y preparar el viaje para que sea un viaje seguro, sin daño. Claro, porque uno de repente tiende a pensar, no, es que se puede marear encerradita en esta jaula, mejor que vaya ahí jugando por la parte de atrás de abajo, haciendo ahí el... Muchas veces en redes sociales cómo van con el pelito hacia afuera, mirando el paisaje, eso entonces no es correcto. Como Falcon de una historia sin fin. Como Falcon, que es mi película favorita de... Es que... Fru, fru... Y lo que no hay que hacer, de repente hacía eso. Exactamente. Sí, en realidad pareciera aconsejable ventilar con aire fresco, pero la ley es clara, es una infracción. Doc, lo que hay en torno también, personas que tienen camionetas, y uno ve al perrito allá amarradito. Sí. Ahí es lo que nos puede generar, aparte del choque en sí, pero bueno, los cambios de temperatura, todo lo que significa, generalmente se recomienda la arneja además, no el aquí, el cuellito. Sí, también me ha tocado ver esas situaciones no deseadas, donde el perro grande, porque no va en una situación de cabina, va amarrado y muchas veces en calidad de ahorque. Entonces, si el viaje es largo, puede tener alguna situación de salud a posteriores. Entonces... Nosotros hacemos nuestra maleta de viaje con nuestras cremas, nuestra ropa interior, nuestros remedios, botiquines. Entonces, ¿qué cosas debemos de llevarle a nuestras mascotas en caso, por ejemplo, de perritos, gatitos? Bien. Ya sabemos que tiene que ir en jaulas. Ya tenemos claridad de la jaula. Tiene que ir su plato de comida y su pote de agua fresca. Hay un kit de viaje para las mascotas, que es el mismo kit que puede ser de emergencias, ante incendios, terremotos, tsunamis. El kit de la mascota, que va a tener sus remedios, si es que los necesita y toma, alimento y agua para un par de días, y algunos utensilios como su juguete, su cama. La idea es aportar a su beneficio y a su tranquilidad como grupo familiar. Sí. ¿Qué hay en torno a Pasa? Yo tengo amistades que viajan harto con su mascota en avión. Y me comentaban que, bueno, de chiquitito lo acostumbraron, pero han visto en los caniles otras personas que le dan medicamentos. Como, por si acaso, por si acaso le voy a dar para que duerma, por si acaso. ¿Qué hay con esas por si acasos? Que, claro, uno dice, puede vomitar, a lo mejor no es un viaje aéreo, no es un viaje terrestre, si vamos en muchos kilómetros en auto, quizás se puede marear, ¿qué le puedo dar para los vómitos? Porque, pucha, a veces uno por hacerla mejor la termina empeorando. Bien, si yo tengo una mascota muy inquieta, puedo usar productos naturales, ¿sí? Están en base a... A hierba. A hierba, sí. Valeriana, melisa. Sí, hemos visto acá como los guateritos de semillas ahí que ponen en sus camitas para que puedan también... Aceites esenciales de lavanda, hay spray, hay collares. Los tranquilizantes ya se dejaron de usar hace mucho porque pueden causar una situación de riesgo, porque es una medicación que necesita un médico veterinario. Pero los productos naturales, flores de baja, también. Exactamente. ¿Es importante, por ejemplo, ver a nuestras mascotas días anteriores? Para veces que probablemente puedan estar con alguna patología, con algún problema, para que obviamente no nos vaya a ocasionar un dolor de cabeza cuando ya estemos en el viaje. Sí. Por ejemplo, ¿qué síntomas podríamos ver probablemente días anteriores? ¿Cómo saber que estamos en buenas condiciones, caninas, para poder viajar? Que mantiene una actitud alerta, atento en el medio, que come su porción habitual, toma la cantidad de agua de siempre, que orine y defeca sin mayores complicaciones, que tú ves que no hay alguna coloración extraña en la orina o en las heces, que te diga que hay algo... Extraño. Una diarrea pudiese ser limitante, vómitos, antes de... Pensando en que también los chicos son muy susceptibles al estrés del viaje y lo asumen también ellos. Entonces hay que ver ahí. Dentro de lo que pasa también, yo lo he visto con niños, con perritos a mí me han tocado viajes más cortos en realidad. Pero a mí me pasa por lo menos con mis perritos que si uno lo saca, él va a levantar la patita sí o sí. Pero uno dice cada cuánto sí o sí debiese bajar a hacer sus necesidades. Porque, claro, uno como persona ya dice, chuta, vamos a ir todos para montar el servicio centro, vamos todos al baño. Hasta que ya no te más. Se oran más, podemos aguantar. Pero el perrito de repente uno baja y él va a levantar la patita siempre. Entonces, cada cuánto... Mi humilde opinión es que una hora de viajes prudentes. En una copeca, en una chelo, en una otra bencinera, que te dé la situación de pastitos. Pensando en que la idea es que no se nos vaya a arrancar nuestra mascota del tirador. Sí, arnés, correa. Me imagino que llevarlo con pañales no es la opción, ¿verdad? No. Porque muchas veces dicen como por seguridad para que no vayan a mojar el auto, etc. La misma jabulita, muchas veces se les pone pañales. A los niños también, incluso. Sí, hay unas pañas... ¿Mayores de los años? Como sabana. Sabana, sabanilla, sí, puede ser sin ningún problema. Son más cómodas a eso. A acostumbrarlos, sí, porque a veces nos llamamos la sorpresa de que es tan inquieto y va tan nervioso que se come la sabanilla y ahí tiene un problema de posible cuerpo extraño. ¿Qué pasa también con la alimentación durante el viaje? ¿Cómo podríamos llevar algún snack saludable que vaya, obviamente, en directo en relación con una buena nutrición? Que se le llenito. No, las malas galletitas que andamos trayendo nosotros. Ni el pan con jamón. La hamburguesa y el service center, el hot dog. ¿La tiene eso del hot dog? Buen punto. La alimentación en estas fechas es otro tema. El resto de la saldo. Claro, la galleta de Navidad. Para el viaje todo lo que tiene que ver con alimentos de perrito. Puede ser una comida liviana y vamos dando pequeños snacks durante las paradas para ir haciendo más agradable porque va a sentir que es un premio. Lo acercamos a que sea más grato. Para nuestra mascota. Pero no nos olvidemos que va a haber en muchas casas cenas especiales y nuestras mascotas no son partícipes de esas cenas. Ellos comen la comida de perrito y los premios de perrito. ¿Qué significa esa rica contante? No, yo no me río. Yo hago así como sufrimiento. Es que uno que tiene al cayupín, el cayupín va encima mal educado. Si no está bien educado. El problema es de uno que duele el perro, que agarra las mismas mañas. Y nuestra criatura pone su hocico aquí y te mira con una cara. ¿Y yo? ¿Y mi plato? ¿Dónde está? Y levanta la pata, reventa, hasta alcanza la mesa, patas cortas, pero le llega la patita. O sea, los alimentos prohibidos sí o sí, porque ya uno dice, le doy un pedacito de papita, del plato. Los alimentos que no deben ir, por ejemplo, estamos comiendo pan de pascua, en esta época estamos comiendo galletas, sobre todo a veces los niños que están comiendo y de repente uno mira y el perrito la agarró y sacó toda la galleta, el pan de pascua. Tenemos que tener cuidado con los huesos primero, que son huesos. Ya. Generalmente los de pollo, aves, se destruyen con la mordida y la presión, pero generan pequeñas astillas que son muy filosas. El de cerdo no hay cómo partirlo, pero tiene al corte con la sierra de corte, genera también... Como acerrín. Y zonas de mucho, de filo, entonces son huesos peligrosos que son difíciles de robar. También está el hueso de ese oso buco, que se enreda en la boca y queda enganchado, no sabemos cómo, pero sí, están. Entonces, huesos no. Con mucho aliño, pensando en que si son carnívoros, carne cruda o cocida en agua, por las temperaturas que se nos puede descomponer la carne en el plato, si no la comió inmediatamente. Las mascotas no son tarritos de la basura para todas las sobras del asado, la grasita y todas esas cosas, no. Eso va a la basura. Y si le vas a dar un trocito, que sea un trocito no muy grande, que no se vaya por las ganas de comer, acuérdense que es una comida de premio, puede ahogarse con... Igual que las personas... Sí, ni lo saborean. Desaparece inmediatamente. Pero bien, con cuidado. Y cómo nos va a castigar con un cuadro gastroentérico. Es la señal. Claro, ¿y qué hacemos en el caso de que justamente eso ocurra en los días... El 25. O sea, es que ocurre en la Navidad. Pero me preocupa más que nos ocurra quizás cuando estamos en vacaciones. En lugares donde probablemente en el campo, etcétera, donde no hay veterinarias cercanas para saber... Generalmente los veterinarios tenemos algunos WhatsApp, sí, podemos contactar un call center. ¿Y qué te va a decir? Agua hervida para beber por esos días, una dieta blanda, para firmar la guatita, nada de aliño. Y se suspende la comida de pellet para irla agregando despacito, para ir recuperando la motilidad. Sí, pues si quieren quizás para estas fiestas, coserle un pollito aparte sin sal, sin aliño, nada. Y ahí se lo pueden dar con si quieren, que sea parte de la cena navideña. Doc, también lo que hay sobre los vómitos. En relación a esto mismo, por ejemplo, ya 24 de la noche, pucha, le dimos un pedacito de carne. En el 25, estamos con vómitos y vamos a salir igual porque teníamos el viaje, el 25, teníamos que irnos para el campo. En caso de emergencia, todo lo que hay también en torno a esos medicamentos de expresa, sabemos que la automedicación no corresponde, pero para, por ejemplo, si estamos en mitad del viaje, ¿qué podemos hacer en ese momento hasta llegar, supongo que estamos a una hora de alguna parte? Mira, el problema de la automedicación es que yo tengo que, con tu información, más el examen clínico, ver la causa, si es una irritación por mucosa, por alimento, transgresión alimentaria o un cuadro gastroentérico asociado a una enfermedad infectocontagiosa que está cursando y justo tocó en las fechas de fiestas un cuerpo extraño que te va a dar recurgitación y recurgitación o vómitos. Entonces, tenemos que poner un poquito de atención. Yo ahí frenaría, daría pequeñas cantidades de agua para que no se me deshidrate porque el vómito deshidrata más que la diarrea en cantidad de que bota antes que haya absorción. Entonces, daría pequeños bolos mientras busco una consulta. Hasta llegar lo más rápido. Sí, también hablemos de, estamos en la playa, estamos en distintos lugares, ¿cómo poder cuidar las mascotas, por ejemplo, si es que estamos muy expuestos al calor del sol? ¿Qué pasa con la gente que improvisa con ropita, con incluso zapatos especiales? ¿Cómo poder prepararlos de la mejor manera para la exposición solar que muchas veces puede causar algún daño? ¿O es su propio pelaje el que los cubre efectivamente de los daños del sol? Bien. Pensemos que como en la naturaleza humana también hay personas que son albinas, algunas mascotas tienen algunas deficiencias de pigmentación que van a ser atacadas con la ultravioleta. Entonces, hay estos protectores solares, pero la idea es, una mascota puede enfrentar un shock térmico y hacer una situación de hipertermia complicadísima, con taquicardia, taquimnea y posible muerte si yo no controlo la hipertermia que fue por una insolación. No todas las mascotas están preparadas para el sol. Entonces, si yo tengo que hacer una situación de manejo de, veo que está morado, cianótico, con la lengua afuera, tratando de oxigenar, yo, para cortar el shock térmico, hay varias cosas que no deben hacerse, pero una de ellas es inmersión en la tina, inmersión en agua helada, porque si partimos lento con un suero helado, con alcohol en las zonas de abdomen, en las patitas, vamos a ser un poco más lento y puede que no alcancemos a frenar la hipertermia que puede terminar en muerte. Sí, sobre todo, por ejemplo, pensando personas acá en el Gran Concepción, zona costera, y se van al interior, donde las temperaturas se esperan, altas temperaturas para este fin de semana, puede llegar a los 30 grados, y la mascota quizá no está acostumbrada a eso. Lo otro, tengo muchos deportistas que salen con sus mascotas, dedo parado, pero yo les voy a pedir que pongan la palma de la mano en el pavimento y vean si son capaces de soportar cuánto tiempo la quemadura del calor en el suelo para que piensen en las patitas de sus mascotas. ¿Qué podemos hacer al respecto también para poder ayudar a las mascotas? Muy temprano, no, muy temprano o más fresquito, pero en la hora de 11 a 4, ojalá que no. Y después, por ejemplo, de correr o algo, ¿se le puede echar un hidratante o se puede cuidar? Sí, por supuesto. Hay zapatitos. Hay unos zapatitos que yo he visto de repente en las redes sociales. Sí, hay hartos. Sí, hay unas botitas como de goma. Hortés y cosas que pueden ser utilizadas como apoyo para evitar quemaduras de caminar el calor. ¿Qué pasa, por ejemplo, si también somos testigos de algunas lesiones en nuestras mascotas en vacaciones? ¿Cómo poder probablemente ayudarlos en ese sentido con algunos medicamentos, quizás, improvisar? Entendiendo que estamos lejos de una consulta veterinaria ante una situación de herida de piel. Yo pudiese pensar en matico, en yantén, en una infusión, y con el spray hacer un acercamiento de esta mezcla hacia la piel y ver cómo va evolucionando. También tenemos que tener cuidado que ahora hay muchas abejas y los chiquititos ven a las abejas como un juguete y viene la reacción anafiláctica y se hinchan como pelotitas. Sí, es como habitual. Entonces hay que tener, o sea, nuestro botiquín debería tener corticoides, antiespasmódicos, antieméticos. Lo mismo que cuando tenemos hijos. Muy parecidos, entonces, los medicamentos que hay que llevar, exactamente. Hay que tener el botiquín, entonces, preparado para el viaje y para el verano. O sea, si tenemos porrito, el botiquín tiene que estar también. Asesorado por un veterinario. Exacto. En base al peso, para que sean 12 miligramos por kilo. Lo importante es la tenencia responsable. Doc, el último mensaje para quienes nos están viendo en torno a lo que es la responsabilidad que tenemos que tener al momento de adoptar. Porque yo creo que estamos todos a favor, obviamente, de potenciar la adopción. Y sobre todo, época de Navidad, que para muchos y muchos, el perrito va a ser el regalo. Que el niñito pediría el gatito, el perrito, el conejito, el pajarito. Pero, ¿qué pasa después en enero? ¿Qué pasa en febrero? Cuando el perrito ya empezó a crecer o no se le educó bien, como en mi casa. Y que después, claro, uno dice, oye, pero es que anda puro rambiando los zapatos. Y chuta, el perrito después... Anda rambiando los zapatos. De verdad, no sé si la podemos buscar, señor director, rapidito, la campaña de gobierno de tenencia responsable. Me partió el corazón, no para verla completa, porque si no nos vamos a quedar todos llorando. Pero claro, época de Navidad, llega el perrito, después en febrero, llegamos marzo, las clases, chuta y el perrito con quien se queda. Y lamentablemente hay personas que van a abandonar los perros. O los gatos. Sí. Adoptar, no comprar. Exactamente. Siempre, va a ser mejor. Y la tenencia responsable, como bien dice Laconia, hacernos cargo si es que vamos a adoptar, ¿cierto? O tener una mascotita. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Que tenga una feliz Navidad. Vamos a revisar las imágenes antes de irnos, Doc, para poder verla. ¡Mi bebé! ¡Hola! 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 Abandonar es un delito al que algunos aún no le toman el peso. Pero otros, sí entienden la importancia del cariño y el compromiso a adoptar. Cuídalos. Ellos confían en ti. Se nos llenaron los ojitos del aire. No se va a dar una penita. Es necesario, sí. Importante generar conciencia con la tenencia responsable. Doc, ¿qué pasé? Felices fiestas. Igualmente. Gracias por la invitación. Gracias por entregarnos este contenido tan importante para poder obviamente ser personas claras con respecto a todos los cuidados que tenemos que tener en torno a nuestras mascotas. La tenencia responsable y el valor justamente de quererlos y cuidarlos como si fueran nuestros propios hijos o nosotros mismos. Así que vamos a ver.